Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Qué es el éxito para ti? Porque yo le he hecho encuesta a muchas personas y no todos, pero algunos dicen cuando yo les menciono, ¿qué opinas del éxito? Dicen yo no quiero tener dinero. El dinero no tiene nada que ver con el éxito, ¿verdad? El éxito tiene que ver con el dinero. El dinero no tiene que ver con el éxito. El éxito tiene que ver con el dinero. Si tú eres una persona exitosa, vas a ganar más de la cuenta. Ser exitoso significa tener un propósito en la vida y tenerlo bien definido. Saber lo que tú quieres, saber lo que tú quieres lograr en la vida, saber el tipo de vida que quieres llevar, que puedes llegar a lograr los objetivos que tú te trazas en tu vida. Y esto requiere de conocimiento, requiere de estudio, de sacrificio, de muchos factores. Y no tiene nada que ver con el dinero prácticamente. Ese es otro problema que tenemos nosotros en la sociedad de que consideramos que el dinero es un pecado. Por ejemplo, mi madre piensa que el dinero es un demonio. El dinero es, yo diría que, un medio para nosotros poder conseguir cosas y poder disfrutar la vida. Y si tú lo utilizas de manera correcta, es adecuado. Es como el cuchillo. El cuchillo es un arma de doble filo. O sea, lo puedes utilizar para matar, ¿ok? Para defenderte en caso de que alguien entre a tu casa y quiera hacerte daño. O lo puedes utilizar para cortar con el propósito de hacer una buena receta y cocinar, ¿sí me entiendes? Entonces, lo mismo es el dinero. El dinero es un tabú. El dinero lo hemos convertido en un tabú, al igual que el sexo. Como dice un amigo por ahí, el dinero es bueno, ¿sí? Es bueno. ¿Quién no quiere dinero? La mayoría de las personas quiere dinero. Pero el éxito no significa dinero. Uno de los efectos secundarios, uno de los efectos secundarios del éxito es el dinero. Entonces, si tú estudias, si tú te propones, si tú te disciplinas, si tú te llenas de conocimiento, porque el conocimiento es poder, sales adelante y por consiguiente te va a ir bien. Yo sé que hay personas que tienen diplomas, estudian y tienen que buscar otra carrera en que trabajar y conseguir la papa porque no saben utilizar su carrera. Bueno, esas personas, tú puedes estudiar y no tener éxito en la vida. Entonces, hay que saber qué es el éxito. Tener éxito es poder lograr tus objetivos. O sea, lo que el plan que tú te trazas en la vida, cómo hacer para lograrlo, para tú poder lograr lo que uno se proponga en la vida. ¿Sí me entienden? Y poder pensar las maravillas que tiene, que tú puedes disfrutar en este mundo y poder lograr todo eso que tú ves allá afuera en el mundo externo. Y de que hay posibilidades que tú puedas tener todo lo que tú quieras. Lo más importante es abrir tu mente, saber que puedes, que lo puedes lograr, que tú puedes estudiar, que tú puedes llegar a donde tú quieras. Puedas lograr tus metas personales, puedas lograr tus objetivos, todo lo que tú te has trazado en la vida, todo lo que tú quieras llegar a ser en esta vida y en lo que tú te quieras convertir. Porque eso es muy importante y no tiene nada que ver con dinero. El dinero llega por efecto secundario cuando tú tienes éxito. Bueno, porque cuando tú estudias, tú eres honesto, tú eres fiel, tienes fidelidad. Eres una persona que tiene compromiso, que es una persona veraz, que tiene veracidad, que tiene asertividad, que es buena, que es compasiva, que es honesta, que es sincera, que tiene disciplina, perseverancia, que tiene decisión de cambio, que tiene el deseo, que tiene el sueño de llegar a ser lo que esa persona quiere ser, lo que se llama el propósito definido en la vida. ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Cuáles son tus dones? Porque la mayoría de las personas les va mejor cuando utilizan los dones y por eso yo pongo de ejemplo a Juan Gabriel, el cantante, Alberto Aguilera Valadez. Es un cantante que descubrió que a través del canto podía llegar al final y podía lograr todo lo que él quisiera. Entonces ese es el éxito, tú poder cumplir con tus metas, con tus objetivos, con tus sueños personales y lograrlos, hacerlos realidad en tu vida y hacer todo el proceso que se tiene que hacer para poder llegar al final, a la etapa final. O sea, todos los pasos que requieren para poder cumplir con tus objetivos, ¿ok? Y lograr tu propósito definido en la vida para que tú te sientas una persona realizada en la vida. Y después que tú te sientas realizado, después que tú estudies, tú seas honesto, tengas compromiso, trabajes, el dinero viene por añadidura. O sea, el dinero es un efecto secundario del éxito. Ahora, si tú estás enfocado en que tú quieres trabajar, es por dinero nada más, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya eso es ambición y eso es avaricia. Pero uno tiene que ser ambicioso en la vida. Uno tiene que querer cada vez más. Quiere salir adelante, quiere triunfar, quiere lograr los objetivos, las metas personales en la vida. Eso no es problema. El problema es que tu vida solamente se enfoque en el dinero. Y el éxito no tiene nada que ver con el dinero. Así que las personas que me han dicho que cuando yo les pregunto que si quieren éxito y me dicen que no quieren dinero, probablemente no les ha ido bien en la vida. Entonces, uno puede cambiar, ¿ok? Y para poder cambiar, uno tiene que querer cambiar, tener el sueño de cambiar. Y para tener el sueño de cambiar, uno tiene que aprender. Y si tú fracasaste en una cosa, tienes que volverlo a intentar. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho esto, que Tomás Alba Edinson duró 7500. Oye bien, Tomás Alba Edinson, el que descubrió el foco, ¿ok? El que prendió el bombillo lo intentó 7500 veces. Entonces, nosotros no nos podemos dar por vencido porque lo intentamos una sola vez y ya nos damos por vencido. Entonces, ya ustedes saben que el éxito se trata no de dinero, se trata de realizaciones personales, ¿ok? De cumplimiento de metas, de cumplimiento de logros en la vida, ¿ok? Que es en lo que uno en la vida se quiere llegar a convertir, ¿ok? Tu autoimagen, tu ideal propio, tu autoestima. O sea, ¿qué es en lo que tú te quieres convertir en esta vida? ¿Qué quieres ser en esta vida, ok? Más que dinero. Así que, siéntense, tomen una hoja de papel y háganse la pregunta. ¿Yo qué quiero ser en esta vida? ¿Y yo en qué me quiero convertir en esta vida? ¿Cuál es mi propósito definido en este mundo? ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Qué es en lo que yo debo trabajar? Y empiecen a buscar sus dones. Y les voy a hacer unos videos para que ustedes puedan descubrir los dones que ustedes tienen. Porque todos tenemos dones y tenemos áreas de excelencia, ¿ok? Las áreas de excelencia son mejores todavía que los talentos. Todos somos personas talentosas y tenemos áreas de excelencia. Son áreas donde somos genio más que otras personas. En ciertas áreas somos genio más que otras personas. Así que tenemos que descubrir eso porque se nos hace más fácil el camino. Porque el camino, se hace camino al andar. O sea, tú tienes que empezar a trabajar. Es un proceso, como les dije, el éxito se sube, es en escaleras, no en ascensor, no en elevador. Porque en elevador llegas rápido y el éxito requiere tiempo, paso a paso, ¿ok? Requieres subir peldaño por peldaño y escalón por escalón. Así que ya sabes, el éxito toma tiempo. Para que un millonario autoformado se llegue a lograr, se requieren de 20 a 25 años mínimo. Así que ya sabes, comienza a trabajar. Yo les estoy dando las herramientas en mis videos, ¿ok? Todos estos videos que estoy haciendo del cómo programar tu cerebro, cómo programar tus pensamientos para que tú logres todo lo que quieras en la vida. Porque a veces nosotros tenemos creencias limitantes que no nos dejan progresar. Como por ejemplo, yo tengo una amiga que dice, a mí para el inglés, para mí es difícil. Yo soy incapaz de aprender inglés. Eso es una creencia autolimitante que ella tiene. Entonces, si tú empiezas a cambiar esa creencia de que para ti el inglés es algo muy difícil, que para ti el inglés es otra frecuencia en el cerebro, si tú te quitas esa limitación, ¿ok? Te quitas esa creencia autolimitante, tú vas a poder aprender inglés fácilmente y poder ser una persona bilingüe sin ningún problema. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. La mayoría de las veces, a veces uno no triunfa y no llega a cumplir sus sueños porque tiene muchas creencias falsas que hemos adquirido, incluso de revistas, de periódicos, de libros, de clases, de consejos que nos dieron amigos y son creencias que no son de nosotros y que las hicimos parte de nosotros y se las hicimos como si fueran de verdad de nosotros. Entonces, eso se puede cambiar. Tú puedes cambiar tus expectativas y tú puedes cambiar tus creencias. Una vez que tú cambies tus creencias, tú vas a poder lograr tu éxito y también cambiar tu concepto propio, ¿ok? Porque las creencias y el concepto propio están dentro de nosotros, arraigadas dentro de nosotros. Tu ideal propio, tu autoimagen y tu autoestima se pueden cambiar, son maleables, son moldeables, ¿ok? O sea, no son rígidas, tú las puedes cambiar como tú quieras. Entonces, yo te voy a enseñar a ti cómo cambiar tu concepto propio y cómo cambiar tus creencias. Porque a veces nosotros nos manejamos en la vida y hacemos de nuestra vida o hacemos cosas en la vida y dirigimos nuestra vida bajo creencias falsas, creencias que no son ni siquiera de nosotros, que las aprendimos incluso de otras personas. Hasta de una revista. Así que ojo, mucho ojo, te lo dice el Rey del Colo.